Un día cualquiera, te levantas, pasas el baño, te despeimas, y notas que por aquí no tienes pelo, notas que por aquí no tienes pelo, tía, tía, qué me ha pasado, qué me ha pasado, dónde está mi pelo, dónde está mi pelo, le haces así, y dices, uff, 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 te miras al espejo y ves que tienes ahí puto pelo del revés, tal, y como lo tengo yo, digo, qué cojones me han hecho en la puta noche que tenga el pelo, de bebé, qué ha pasado, total, que voy a la china a comprar el pan, o sea, es que, ¿me habéis visto? ¿me habéis visto que parezco italiano? que es que parezco italiano, digas que no, encima con el bigotito y todo, hombre, parezco italiano, me digas lo que me digas tú, es que me mola decir este día, no, en serio, que ido a pillar el pan, y me ha cogido uno y me ha dicho, tú eres bambino, digo, no, el pan me murió, ¡Comenza! Madre mía, chaval, yo este humorista, lo dejamos, total, que no sé qué me ha pasado en la cabeza, tío, que tengo el pelo del revés, y no sé, es diferente, hoy va a pasar algo épico, hoy va a ser un día diferente, cuidad vuestras espaldas, cuidadlas, en serio, ¿qué viene esto? Pues no sé, contaros algo, contaros algo, no sé, me apetecía contarlo, ¿qué más importa? También, pero también me apetecía contarlo, también, madre mía, es que hoy en día, es que hoy en día, en YouTube no hay transparencia, ya, yo a mí, ya, tenemos que hablar, hace mucho tiempo que lo hablamos, coño, es que tú también, colegas, es que, tela, 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 tela contigo, mancho. De nada, chicos, en el día de hoy, las cosas van a ser al revés, en el día de hoy estamos en Akinator, madre mía, qué épico, una vez más, estamos con nuestro colega Akinator, y se la vamos a liar bastante, como hoy, me he despertado con el pelo del revés, digo, wow, vamos a putear a Akinator un poquito, a la hora de adivinar un personaje, objeto, lo que sea, ¿vale? Lo que vamos a hacer es mentirle, decir las cosas del revés, a ver si es capaz de... A ver igual, es que lo estamos pensando, ¿vale? Así que, vamos a liar, vale. Pensaremos en papi Gaby, el canal de Gaby, pensaremos en el canal de Gaby, pero, pero, le vamos a mentir en todo, en todo, exagerado, ¿vale? Exagerado, Elena, ¿no? Exagerado, ¿vale? Exagerado, ¿es que realmente? No. ¿El personaje masculino? No. Sí. Eh, no. Eh, no. Hace combate. En este caso, pondremos que sí, porque es una fase también a que no conocíais. No, no. ¿Es un poco más legendario? Sí, va bien. Sí. Claro, alas. Sí. Increíble, sí, claro. Sí. Sí. Ja, ja, ja. Ja. Yo, muestre. Ja. ¿Ves como Akinator no vale para nada? No vale para nada, no, 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 no descubres nada. O sea, ¿qué me estás contando, Akinator? En serio, eres un simple muñequito de ordenador que no vale para nada. Esta vez, lo haremos bien. Sabéis que en el anterior episodio estuvimos buscando a Manolete. Estuvimos buscando a mi colega Manolete. A Manolete. Total, que no lo adivinó. Entonces, me quedé con las ganas. Entonces, me quedé yo con las ganas y os quedasteis con las ganas y dijisteis. Haz un nuevo vídeo de Akinator y busca a Manolete. Vale, yo lo busco. Tranquilo, tranquilo. Solo te pido tranquilidad. Por favor, tranquilo. Eh, relaja, Chichi. Relaja. Eh, Sian. No, Manolete no. Es azul. No, Manolete no. Con el continente oscuro. Uy, 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 uy. ¿Dónde están los tíos de un Manolete? ¿Dónde están los tíos de un Manolete? ¿Dónde? ¿Qué cosas no nos cuenta este hombre, eh? Este hombre tiene muchos secretos, eh. ¿Qué dices, Alcindão? Tiene dedos. Tío, el puto Manolete tiene dedos. ¡Oh! Tiene dedos, Manolete. Manolete tiene dedos. Manolete tiene dedos, tío. Mira. Ole. Ole ese enfoque guapo. En fin, que tiene dedos, tío. Su, 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 su mano parece una empanadilla, tío, pero sí tiene dedos, tío, Manolete. Guapo. Original de la República Dominicana. Oye. ¡El diablo! Oye, pero ¿qué es lo que tú estás haciendo, Manolete? Pero ¿qué es lo que tú estás haciendo? ¿Usa armadura? Hostia puta, tío. Hostia puta. La pregunta del año, tío. Hostia puta, la pregunta del año. ¡Guau! ¡Madura! ¿Usa armadura, su Manolete? ¿Usa armadura, Manolete? ¿Usa armadura, cabrón? Espíritu guerrero de grifo y en su versión con armadura. La potencia. Explosión. Explosión, chicos. Explosión. No lo sé. ¿Tiene un gemelo? No. No. ¿Manolete? ¿Pero por qué me pones a parcia? ¿Qué tiene que ver el puto parcia con Manolete, tío? ¿Qué? Ay, papá. ¿En serio me lo estás diciendo? Es que esto no tiene sentido. No tiene ni piel ni cabeza, ¿eh? Parcías, chico. ¿Chico? Bueno, sí, vive con la pibli. ¿Pero es un niño rata? ¿Manolete es un niño rata? ¿Manolete? ¿Pero es tú un niño rata? ¿Manolete? ¿Qué está pasando? No, aparte de que no se le vea el puto Manolete, por la puta iluminación que hay hoy en día en mi habitación, ¿sabes que es como si estuviera aquí el sol puesto en mi esquina? Pues entonces no se le ve bien a mi Manolete. Le tengo que alejar hasta aquí para que le vea el bien. Tengo aquí la luz solar de... ¡Bua! Madre mía. No. No. ¿Manolete? Que no tengo nada en contra de ahí. Lo conozco desde verlo en Twitter y todo eso. Pero he puesto que no tiene nada que ver con Pokémon. Es por algo. Es por algo. Último intento, ¿eh? Esto es un último intento, ya. O sea, a mí ya... Vale. Además, habéis dicho que salía Manolete y no sale Manolete. O sea, ya esto ya es por tocarme la moral. King Titan, tío. Madre mía esta serie, tío. Madre mía la serie esta, tío. Hostia puta, los King Titan. O sea, yo se lo veía de pequeño. Estaba enganchado, enganchadísimo. Madre mía. Los voy a buscar. Los King Titan. King Titan. No, 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 no. No, 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 no. King Titan. Madre mía. Eran la puta polla, tío. Los King Titan, tío. Es que me van a escuchar la canción. Que puta pena de canción. Eran la polla, tío. Eran la polla. Por favor, que puta pena de opening, tío. Pónganle, por favor, Gaby, en serio. Creo que me está dando algo chungo. Mira, si es que se ve hasta a pura CD. Es que se ve hasta pura CD. Es que lo hacen mejor que nosotros. Los españoles somos unos putres. Hasta no nos ponen publicidad de Minecraft. Es que somos unos putres. Madre mía, que épica. ¡TING TITAN! ¡Uy, tú! ¡TING TITAN! ¡Este era el puto amo! ¡Este era el puto amo! A mí me encantaba este, tío. Yo voy al gym por él, ¿eh? Yo voy al gym por él. Dice el nuevo. ¡TING TITAN! ¡DIO! ¡Qué guapo, tío! ¡Qué me volaba, te lo juro! ¡TING TITAN! Sí, señor, chaval. Los TING TITAN. Eran la polla, tío. A ver, hermano, ¿este están TING TITAN? No están TING TITAN. No está, pero ya vengan al bar. 19 años, pues no lo sé. No. Sí. No. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video